Muy buenas tardes, patrona, patrón, familia. Bienvenidos a saludarnos. Este programa de promoción y prevención de la salud que llega a sus hogares. Gracias a la gentileza de Canal 4 estamos con ustedes compartiendo todo el mensaje de salud en términos coloquiales, en un lenguaje que nos podamos entender para que usted sepa qué hacer y cómo hacer y dónde recurrir cada vez que tenga un problema de salud. Patrón a patrón, este primer programa de saludarnos tiene que ver con aprender sobre la salud mental. Vamos a hablar de la salud mental en la mamá, en el niño y en el adolescente. Así que preste mucha atención a lo que nos dicen nuestros invitados. Las enfermedades de salud mental por ahí no se ven, no es como una persona que por ahí está en silla de ruedas o con muletas. Tienen todo un secreto que tenemos que aprender a descubrir para poder ayudar a quienes más queremos. ¿Sabe quién sabe mucho de esto? Nuestro amigo. Y sigamos sus consejos, el Doctorcito. Usted se ha comunicado con el Servicio de Salud Mental. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el número 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, el 4, el 5 y el 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. Espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en este teléfono gigante de colores que usted y solo usted ve a su derecha. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña vocecita le atenderá inmediatamente. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarle de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, DNI, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su madre. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje, después de escuchar el tono, antes del tono y después del tono o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si usted sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si usted sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si tiene el autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados atendiendo a personas más importantes que usted. Gracias por llamar al servicio de salud mental. La salud mental es tan importante como la salud física. Muchas veces, a lo largo de la vida, enfrentamos desafíos emocionales. Buscar ayuda, hablar de nuestros sentimientos, no es de débiles, sino exige mucha valentía y es un signo de cuidado personal. No deje de hacerlo si lo necesita. ¿Cómo comunicarte con nosotros, el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, en todos estos temas que estamos tratando de saludarnos? La problemática de salud mental, desde la comunicación con el SAME, con nuestros psicólogos, con nuestros psiquiatras. Estas son las vías de acceso, los números de teléfono y para que vos y tu familia sepan a dónde dirigirse. Tenemos invitados de lujo para hablar de la salud mental, en la mamá, en el niño, en el adolescente. Los problemas que nos pasan a todos en nuestras familias y que seguramente van a ser de mucha ayuda en este momento para su hogar. Vamos a presentar a Carola Arias, a Alejandro Devane, a Cecilia Moreno y a Alejandro Riveiro. Ellos son quienes más saben de este tema y que nos van a orientar y ayudar en todo lo que usted necesita. Comprender y promover la salud mental durante etapas tan vulnerables y trascendentales de la vida, como son el embarazo, el parto y el puerperio, resulta fundamental. Si tenemos en cuenta que, bueno, está comprobado que una de cada cinco mujeres experimenta trastornos del estado de ánimo y de ansiedad en la etapa perinatal. De aquí la importancia de poder visibilizar la importancia de la salud mental y un poco de derribar el estigma que está en torno a la salud mental y fundamentalmente en relación a las mujeres y a las madres. Sabemos que, sin embargo, la mayoría de las mujeres tienden a ocultar o minimizar los síntomas durante esta etapa. Por eso es muy importante el apoyo, la red y poder hacer preguntas en torno a las emociones de las personas gestantes. La valoración, a su vez, en salud mental materna nos permite detectar sintomatología específica, conductas de riesgo y posibles trastornos. Decimos que es muy importante cuidar la salud mental desde el origen. ¿Por qué? Porque todo lo que acontezca en esta primera etapa va a tener influencia directa, no solo en la mujer, sino también en la salud infantil. De allí que cuidar desde el origen contribuye a la promoción. Cuando hablamos de salud mental en infancia, siempre pensamos en tres ejes para poder acompañarnos. Siempre el acompañamiento es una intervención temprana, es una intervención que trata de minimizar los factores de riesgo y maximizar los factores protectivos. Cuando nosotros hablamos de la promoción de salud mental en esta etapa, siempre tenemos que pensar en la familia, siempre tenemos que pensar en el hogar. Cuando pensamos en la familia del hogar, siempre lo que uno pide es que sean familias que no sean autoritarias, sino que empiecen a ser democráticas, pensando en las personas, en los niños, como personas de derechos. De esa forma, hacemos que en cada momento se pueda escuchar esta necesidad del niño y uno pueda intervenir. Nosotros tenemos un montón de situaciones de alarma, de banderas rojas en esto y es cuando vemos que el niño cambia de actitud, cuando vemos que el niño modifica la forma de alimentarse, cuando vemos que empieza a ser como restrictivo en algunos vínculos. Todo esto hace que nosotros, como papás, nos tengamos que dedicar más tiempo en poder abrir esa escucha y tener como clave la comunicación. La adolescencia podemos decir que es una etapa de la vida marcada por cambios profundos y transformaciones. Es decir, tiene que ver con este momento de la vida, de transición entre la niñez y la adultez. Por ende, el individuo se va a ver sumergido en una búsqueda constante de nuevas identidades, poder resolver este momento de crisis donde los otros cobran una real importancia y donde la prevención en este momento es crucial para acompañar al adolescente en un momento de vulnerabilidad de todas estas respuestas que pueden ir apareciendo. También pone en jaque a las familias y a las otras instituciones que son esenciales en poder acompañar este momento que tiene que ver con cierta incertidumbre en cómo responder y al mismo tiempo poder otorgarle este aumento en la autonomía y de derechos de poder ir avanzando en ciertas elecciones que tienen que ver con respecto a su vida y a su futuro. Bueno, el ciclo vital de la adultez nos invita a trabajar y a replantearnos lo que es la salud mental y la salud integral justamente en esta etapa evolutiva. Y nos invita a trabajar sobre ejes importantes como es la recuperación, la promoción, la prevención de la salud en diferentes instancias que tienen que ver con los lazos sociales, con la inclusión social en el sector y en instancias educativas, terapéuticas, sociolaborales. Y sobre todo, buscar justamente la integralidad de la persona en sí. Esto es a fin de promover la salud a través de factores protectores en diferentes instancias de la persona, que tiene que ver con el proyecto de vida, que tiene que ver con los deseos, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con lo laboral. Para esto, desde la salud mental, nuestro gran trabajo es a través de un programa de recuperación y de externación de personas con padecimiento mental, que hoy por hoy se encuentran en situación de internaciones crónicas y que a través del abordaje terapéutico con actores diferentes, que son los usuarios mismos, la familia, las instancias de recursos institucionales, lo vamos trabajando y logrando. Entonces, por este camino vamos trabajando lo que es la salud mental en esta etapa evolutiva. Hablar de adultos mayores dentro de la Secretaría de Salud Mental y lo que es la política pública de salud es de fundamental importancia en estos tiempos, dado que hablar de prevención y promoción hace hincapié en rescatar todas las situaciones que contribuyen al bienestar de la persona. Y en una edad como los adultos mayores, que es tan importante revalorizar sus condiciones de vida, sus elecciones, sus espacios de recreación. Y para ello, desde el sistema público, aportamos en eso, en la visibilización de sus espacios, de sus derechos, de entender que son personas con proyectos de vida y que requieren de espacios saludables y de decisiones informadas que contribuyan al bienestar de la comunidad. También es importante el lugar que ocupan en los trayectos de vida de los contextos barriales, comunitarios, ya que también pueden hacer grandes actores y potenciar la ciudadanía de toda la comunidad. Patrona, patrón, no se vayan, ya volvemos con Saludarnos. En este segundo bloque de Saludarnos, vamos a tratar una temática realmente muy importante para todas las familias, para todas nuestras familias, que es la temática del intento de suicidio y la temática del consumo problemático. Realmente, problemas que afectan toda la armonía del hogar, que preocupan a los papás, que preocupan a toda la familia, y que claramente tienen que saber ustedes que nosotros podemos ayudarlos y que podemos ayudarlos en cada una de estas situaciones. Los consejos ahora de nuestra profesional invitada, Estefanía Valdés. Es muy importante que nosotros hablemos de la salud mental y que nos preguntemos acerca de qué significa hablar de la salud mental en general. Como sociedad, nos atraviesan, nos hacen ruido muchas veces, muchas ideas acerca de los consumos problemáticos de sustancia, del suicidio, de lo que se puede llamar locura, que tiene también un término científico para denominarlo. Y estamos atravesados permanentemente por mitos, falsedades, prejuicios acerca de la salud mental. Es importante que podamos comenzar de a poco a pensar la salud mental desde otro lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de los consumos problemáticos de sustancia. Muchas veces escuchamos hablar de las personas como consumidores, que cometen delitos, que seguramente está loco, que roba porque consume. Todo eso forma parte de los mitos, los prejuicios que estábamos haciendo referencia hace un momento. Y también creemos que por tener un consumo problemático de sustancia, necesariamente hay una internación. Es importante que sepamos que hay diferentes dispositivos en la provincia, en el sistema público, que nos permiten recibir las consultas por los consumos problemáticos y tener un espacio de escucha. Sobre todo ese es el primer paso fundamental, animarnos a hacer la consulta, sea la persona con el consumo problemático, sea un familiar, tener un asesoramiento y poder brindar un espacio de acogimiento a esa demanda. A veces, como les decía recién, es un espacio de escucha, de compartir con otros. Trabajar en los consumos problemáticos y en las problemáticas de salud mental tiene que ver con espacios habituales de la vida común de cualquiera de nosotros. Participar de un deporte, en un club, en el barrio, con otros, hacer actividades artísticas o recreativas, pintura, música. Son espacios que nos hacen bien a cualquiera y que es un espacio más ganado para nuestra salud mental. Lo mismo cuando hablamos en materia de suicidio, de los intentos de suicidio. Podemos escuchar en las noticias de forma permanente que en Jujuy ha ido creciendo a lo largo del tiempo la tasa de suicidio, sobre todo en edades de adolescentes o adultos jóvenes. El suicidio no es una enfermedad, es una problemática que emerge de los contextos en los que estamos habituados nosotros a vivir, que nos rodean muchas violencias, muchas situaciones de maltrato, de destrato, de ignorar al otro, de ignorarnos entre nosotros mismos y que podría ser muy importante la presencia de la compañía, sobre todo hacer lazo. Tenemos que saber que hacer cosas en pro de la salud mental es hacernos bien a nosotros mismos y al otro que está con nosotros. Cuando usted, patrón o patrón, tenga un problema que usted crea que pertenece a la salud mental de la familia, estos son nuestros números de teléfonos y nuestros lugares a donde comunicarse. ¡Suscríbete al canal! En este segmento de Saludar nos presentamos ahora, haciendo visible al invisible, nuestra gente, la gente del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, los agentes sanitarios, las enfermeras, los médicos, los administrativos, el personal de cocina, el personal de lavadero, aquellos que día a día silenciosamente aportan su trabajo, su experiencia, su humanidad en beneficio de nuestros pacientes, de nuestra familia. Por eso es muy importante ponerlos en valor, que usted los conozca, que sepa cada una de estas historias, que llegan directamente al corazón de su casa. En este primer segmento de Haciendo Visible al Invisible, vamos a presentar en sociedad a quien quizás usted ya la conoce, sobre todo si estuvo en el ramal, si vive en la quebrada, que es nada más y nada menos que nuestra querida doctora Carmen Lavadense. Carmencita tiene un gran valor humano, tiene una gran capacidad de trabajo y ha estado seguramente atendiendo a cada una de las familias de los jujeños en Tilcara, en Humahuaca, en Fraile. Estuvo por toda la provincia, tiene un amplio historial, pero una de las cosas que me llamó la atención de Carmencita, que por supuesto, les aclaro, el quirófano de Humahuaca lleva su nombre en homenaje a toda su trayectoria, y ella me contaba cómo ha ido cambiando la salud, me contaba cuando venía desde el Moreno, desde el Durazno, cuando iban en Mula, cuando venían en bicicleta bajando a la embarazada, a esta nueva realidad que tiene Jujuy. Bienvenida Carmencita, muchas gracias por estar acá en este programa, saludarnos, saludarte a vos, a toda tu familia, y me gustaría que le cuentes a toda la audiencia de Canal 4 y de saludarnos esta experiencia que me contaba fuera de micrófono. Bueno, buenas tardes, señor ministro. Gracias por la atención que tuvo de darme este momento para poder decir algunas cositas. Es muy inmenso todo. En muchos años de servicio en salud pública, lo que yo la vez pasada, un poquitito un fragmento de toda esta experiencia como médica rural, fue trabajar con los agentes sanitarios, los enfermeros, las mucamas, con las ordenanzas que hacían, no solamente de su tarea específica, sino también de albañilería y de todo, haciendo los puestos de salud de las montañas, siete puestos de salud, que realmente eran ranchos o directamente no existían. Se logró hacer puestos de salud y de allá también lograr que el agente sanitario viva, como corresponde el médico que recorre los puestos de salud, tenga un lugar donde pernoctar como corresponde, el enfermero y los supervisores intermedios que recorren la zona. Ha costado muchísimo, porque son zonas de montaña donde se tiene que transitar a lomas de mula o caminando en pedazos, en trozos, para poder llegar y construir puestos de salud donde la gente se guarecía. Cuando había esos tremendos vientos con tierra y con piedras, para poder hacer puestos de salud una sala de espera para que ellos se puedan pasar el tiempo mientras pasaba la tormenta. Llegaba el médico a atender el puesto o el agente sanitario o el supervisor o el enfermero, encontraba un espacio digno para tomar un mate caliente o comer una tortilla que hacían los agentes sanitarios esperándonos y una cama perfectamente preparada para que podamos dormir. Antes dormíamos en la escuela porque no había puesto de salud en Yaquispampa, Abramayo, el Molulo. Ahí había puesto, pero estaban muy desvencijados. El Durazno no tenía puesto de salud y el señor Félix Pérez, que en ese entonces era intendente de Tilcara, con sus familiares y son gente del Durazno, nos donó un terreno y ese terreno hicimos un puesto de salud. Y lo armaste vos con la gente del hospital. ¿En qué año empezaste a hacer medicina rural? Siempre. Yo ingresé en el estado, era médica del San Roque, después fui a Maimará y después ya me llevaron a un moguaca como interventora. ¿Cuántos años de médica tenías que arreglar? Y yo me ingresé en el 74, hasta el año pasado, en octubre, que me retiré. ¿Te falta poquito, poquito ahí para los 50 años? Sí, poquito. ¿Todo una historia? Todo. ¿Salud? Sí, o sea que lo destacable era que el apoyo incondicional del recurso humano con el que yo trabajaba, sea profesionales, pero quiero destacar la acción de la gente sanitaria, como usted decía, venían, teníamos que tener el 100% de partos hospitalarios. Que venían en bici. Entonces el caño de la bicicleta lo traían, la traían a la embarazada para que pueda tener su bebé o su control en el hospital, su vacuna y todo lo demás. Eran lejos, 18 horas de camino, de ruta, de huellas, hasta que yo charlando, en este tiempo que se hicieron caminos, se hicieron caminos, se hicieron caminos por Alonso, se hicieron caminos para allá en Monte Carmelo, que no llega, llega a un cierto lugar que quedan como cuatro horas para llegar. Por el lado de Guacalera se llega para Camino Molulo, que no lo terminó el señor gobernador, que andaba por ahí. Muchas veces nos hemos encontrado en la montaña. Te encontraste con el gobernador. El gobernador iba a inaugurar escuelas, salones, y nosotros también circunstancialmente estábamos ahí y lo encontrábamos caminando por esas montañas. Y bueno, a veces compartíamos alguna comida o algo que había ahí, muy de pasada, pero compartía con nosotros, por lo menos, para ir a la bandera en cada puesto de salud nuevo que habíamos hecho. 50 años de historia. La doctora Carmen Lavadense, medicina rural, ha construido esos puestos de salud con sus propias manos, ayudada por los agentes sanitarios, por la gente del hospital de Tilcara. Se ha encontrado con el gobernador en medio de la montaña y tiene esa vivencia desde el momento que se trasladaba por él, embarazada en el caño de la bicicleta del agente sanitario. Para esta nueva realidad donde tenemos las ambulancias de alta complejidad, los caminos, pero solamente alguien al servicio de los demás y con la humanidad de Carmencita Lavadense que además la hemos reconocido con la medalla de oro a su trayectoria. Es muy importante además que usted la pueda conocer y que llegue, como llegó a nuestro corazón, al corazón de ustedes. Gracias, Carmencita. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Y para cerrar quiero agradecer a toda la gente que a lo largo de mi servicio trabajó y me apoyó. Muchas gracias, ministro. Estamos llegando al final de este primer programa de saludarnos. Ha sido realmente un gusto poder estar en sus hogares a través de la pantalla de Canal 4 a quien agradecemos nuevamente este espacio. Próximo programa diabetes, obesidad, hipertensión, todo lo que tenés que saber. No te pierdas saludarnos.